Así que... Pues efectivamente, Robianos, está siendo un viaje salvaje, ¿no? Esto de las realidades virtuales, inteligencias artificiales. Espatial computing, las pantallas desaparecen y los mundos virtuales toman el relevo. Ahora estamos aquí en el podcast de La Hora Virtual, pero en un parpadeo estamos surcando las galaxias, resistiendo tras una pared el fuego enemigo, bailando sobre un pasillo transparente de luces de neón. Bueno, pues hoy, cabalgando estas estepas infinitas del metaverso, estaremos con vosotros, Manta Rey, Rey Manta, Gabriel. ¿Cuál ha sido el último lugar virtual que has visitado? El reino mágico de Meliora. Bueno, oye, qué bien suena. Luego te preguntamos. Ramón, Harold, te toca. ¿Cuál ha sido el último tuyo? Yo he vuelto a surcar las aguas con un traje, una armadura, ya sabes. Suena bien, suena bien. Bueno, pues yo soy Óscar y aquí estamos los tres sacando la cabeza del mundo cibernético, solo un segundo, para daros la bienvenida a este podcast oficial de Real o Virtual. Como todas las semanas, muchísimas historias pasan aquí, en el mundo sumergido de los cibernéticos. Y Ramón, has estado recopilando las mejores noticias de los últimos siete días y podemos empezar cuando quieras. Pues arrancamos ya mismo, como siempre hacemos, con el hardware. Y es que esta semana toca ya esa encuesta opcional de Steam que, como sabéis, llega a todos los meses. Valve actualiza los resultados sobre esta encuesta sobre hardware y software. Y en esta ocasión tenemos un 1,92% de usuarios activos en realidad virtual. Si recordáis, la última vez que hablamos de ello, decíamos que había un 2,19%. Pero, mágicamente, Valve ha quitado ese valor y ha tomado como referencia un 1,91%, con lo cual habría subido un 0,01% en lugar de haber caído un 0,27%. No sabemos si es que fue un error, pero el caso es que hasta momentos antes de la actualización de los resultados de mayo, estamos en junio, pues estaba ese valor de 2,19%. Valve no ha indicado nada. Y en este sentido, igual que estaba HTC Vive como visor más popular, sigue siendo el visor más popular, aunque ha decrecido y han crecido en esta ocasión Windows Missed Reality. Oculus Quest es el que más ha subido con un 1,43% de subida. Y también ha crecido un poquito Vive Cosmos, lo cual es bueno ahí para HTC, que su último visor sigue adelante. También puede ser por Cosmos Elite, como recordáis, que es el que es compatible con el tracking de SteamVR. Y nada, poco más que destacar de aquí. Yo no sé si os esperabais que se mantiene el número usuario activo, según parece. O no quiero hacer creer Valve. A mí me has asustado que han desaparecido. Ya me veía yo a Thanos con el guantelete ese de las gemas del infinito, diciendo la mitad se van fuera. Yo no entiendo cómo puede desaparecer. Estamos hablando de un puñado. Sabéis que siempre que hablamos de SteamVR, un 0,01 a lo mejor son 100.000 tíos. Entonces, que suban y bajen, alguien está metiendo la pata. Y hay otra cosa que en los medios de comunicación llamamos cocinar. Cuando tú cocinas los datos, es cuando tú no solo los recoges, sino que sacas conclusiones de ellos en base a los anteriores. Y si hay alguna discrepancia brutal, es que ha pasado algo. Y eso es lo que tienes que explicar. Aquí la discrepancia es brutal. Y no han dicho nada. O sea, esto es como lo cojo por aquí, le doy a la máquina, y ese día hay tantos, y ya está. O sea, al día siguiente pueden ser otros y puede modificar todo, ¿no? Bueno, pero como solo tenemos a estos días superdata, esto tiene pinta de ser algo mejor. Está claro que no es lo que nos gustaría de correcto y definitivo. Pero, no sé. Puede ocurrir que la gente sacara sus visores del armario del cajón, los enchufara para jugar Half-Life Alyx, y después los volviera a meter. Puede ocurrir. Pero, claro, no 100.000 personas. Entonces, a mí, estos datos de Steam, siempre comentamos lo mismo, que como orientación, pues bueno, sirve que la cosa va para arriba, poco a poco, o no tan poco a poco, pero que los datos mes a mes, entre que rectifican, entre que cambian el sistema de medición, entre que la encuesta es voluntaria, que si detecta Oculus Quest por link, que si no lo detecta, bueno, pues no son superdata, pero a veces estos datos de Steam también hay que cogerlos un poquito, pues bueno, con cuidado, con cariño. Con cariño. Pues fíjate que Oculus Quest está ahí el acecho de Windows Misery Reality, que tiene un 7,46 Quest y un 8,79 los de Windows. Bueno, es posible que con la llegada de Reverb de la generación 2, pues a lo mejor crezca Windows MR más, ¿no? Pero como dices, esto también eso explicaría que el cachet de Cevive, como hablamos en los anteriores programas, que esté el primero, puede significar eso, ¿no? Todos los que tuvieran visor de Real y Virtual han querido al menos probar que es Half-Life Alyx. Y si no lo habéis hecho, yo lo recomiendo y lo recomendamos, ¿no? Es una experiencia que al menos hay que probar, por lo que supone, ¿no? Para mí un hito es la VR. Pero es muy raro, que saques el visor para jugar a Half-Life Alyx y luego lo vuelvas a meter, y más justo en estos meses que el mundo está en cuarentena, es decir, que la gente está aún más en casa. Que si fuese en agosto, pues no apetece a lo mejor seguir jugando a juegos de Real y Virtual, que el visor da mucho calor. Pero en abril, en mayo, no sé, no sé, no sé. Como tendencia, vamos a considerarla positiva y, bueno, ya veremos los siguientes datos y cómo acaba el año, si llegamos al 3% de usuarios o en qué acaba la cosa. Pues sí, habrá que seguir atentos y a ver esta vez si parte del 1,92 que hay este mes y no llevamos sorpresas, ¿no? Ya os contaremos el mes que viene. Y seguimos con más noticias. Tenemos en esta ocasión más hardware, más accesorios. En este caso se trata de una chaqueta áptica de la empresa Owo Game, que es empresa de Málaga, ubicada en el polo de contenidos digitales y están creando una chaqueta áptica basada en tecnología electro... No sé, perdón, de electroestimulación muscular, MS, que esto, Óscar, has hablado tú alguna vez. Sí, señor. De las tensiones. Te dejo terminar y ahora reflexionamos. Sí, sí, sí. En este caso, bueno, también, como hablábamos, Tesla Suite se basa en esta tecnología pues esta empresa española ofrece una chaqueta, ¿vale?, de manga corta que es capaz de ofrecer 30 sensaciones en tiempo real, ya sea como efectos de impactos de balas, heridas de armas blancas, viento y también comentan de temas de sentir el peso que levantas o incluso hablan de conducción. Supongo que se referirá a algún efecto tipo inercia que te genere de alguna manera y según nos comentaban, el producto todavía no está a la venta, tienen pensado probablemente lanzarlo a finales de año, pero básicamente lo que están buscando ahora mismo son desarrolladores que creen contenido pues con soporte de la chaqueta porque como sabéis sin contenido pues de poco no sirve. Y luego el precio hablan de que sería parecido a los visores de Oculus, o sea, cerca, aproximadamente unos 400 euros hablaban y también nos comentaban que estaban considerando también pero esto para otro paso de tener también un pantalón que podría ser un pantalón corto o incluso una variante de la camiseta con manga larga. También es curioso si veis la foto de la camiseta que tiene lo que ellos llaman unas placas, unos parches de gel que van en diferentes zonas hacen contacto directo con nuestro cuerpo no podemos llevar nada debajo de la chaqueta y son los que hacen que la electricidad esa electroestimulación pues fluya y nos cause esas sensaciones entonces bueno si sois desarrolladores y estáis interesados podéis tener acceso al SDK Bueno el tema de los hápticos sabéis que es otra de las grandes asignaturas pendientes que hemos tenido siempre en la OVR porque es tan difícil hacerlo y es tan aparatoso y es tan complicado al final hay mucha tecnología dentro que tiene que pasar muchos test y luego tiene que ser útil y aquí es donde empezamos donde empezamos todos a a buscar los equilibrios ¿vale? ¿dónde está la utilidad y dónde está la accesibilidad dónde está lo cómodo que sea que no tengas que tirar una hora poniéndote nada de cables y cosas raras para luego jugar un rato o para tener una experiencia el mundo B2B el business este que tanto nos sostiene pero que tan poco divertido suele ser vive a base de estas cosas también ¿no? yo en particular a ver el tema de la electroestimulación tiene solo una dificultad ¿vale? que es que tiene que estar en contacto con tu cuerpo no puedes no porque como tiene que generar dos pulsos eléctricos distintos y esa diferencia de potencial entre un sensor y el otro sensor es el que va a hacer que se contraiga la piel o el músculo ¿no? de manera eléctrica tiene que estar en contacto con la piel bastante en contacto con la piel de hecho todos los que tenemos cacharritos de estos que nos ponemos para que nos den un masajito en la espalda tiene que llevar un gel ese gel dieléctrico mejora ese que fluya la electricidad y que se cree más más iba a decir más potencia pero que al final bueno se lea mejor por parte de tu músculo entonces claro esto ya de primeras lo que te está obligando es a que tiene a quitártelo todo ¿no? quítate la chaqueta quítate lo que tengas y te lo pones ¿no? entonces puede tener un componente muy de de deporte deportivo para todas estas nuevas aplicaciones super natural imaginaros todo ese tipo de cosas yo creo que es bastante bastante divertido para juegos no lo sé me gustaría preguntarle a la gente de Sin Racing si molaría tener algo de esto a lo mejor podemos empezar a simular la la velocidad pasar por encima de un piano esas vibraciones que transmiten los coches yo que sé incluso que se te quede que en una curva la fuerza G te apretara que eso es lo que yo quería ponerme a investigar te apretara el o sea generara corriente y y no pudieras abrir la mano ¿no? porque estás haciendo todo el hombro toda la parte izquierda de tu cuerpo que hiciera como que la fuerza G te está llevando para allá no tengo ni idea así que esperando esperando que lo saquen esperando poder probarlas porque sí que es la primera pieza del futuro que está por llegar pues sí y además inalámbrica hablan hablan ellos bueno inalámbrica inalámbrica pero yo una batería para electricidad ¿no? o Tesla claro me refiero que no no tiene cable bueno es que si no ya faltaría estos temas de los trajes ápticos me fascinan pero al mismo tiempo me entra cierto complejo de Frankenstein de miedo a la tecnología de que me dé el calambrazo pero la verdad es que que la clave está en para qué lo vamos a usar porque si la simple vibración de un mando ¿no? el rambler de los de los mandos de las consolas o de ya te aporta a veces en los juegos algo aunque sea una sensación de más violencia de más de más acción en una escena tener esas sensaciones de gravedad de fuerza de dolor de frío de calor a lo largo del cuerpo pues en una experiencia deportiva en una experiencia de aventura en un juego de acción pues es algo que estaríamos en un paso más allá del paso más allá que es la realidad virtual pero no sé el tema yo creo que todavía está en pañales me has recordado me has recordado al stand aquel que vimos Oscar y yo en Alemania de Therma Real que tenían para la almohadilla facial para que te diera calor o frío y joder es que eso ya sí que lo veo muy fuerte ¿no? pero porque además que dolía o sea con la mano dolía el frío dolía y el calor pues como puedes imaginar pues quemaba eso lo puedes regular ¿no? pero imagínate lo que hablabas tú antes ¿no? tengas una almohadilla facial en la cara y de pronto te hackean el visor ¿no? y te pega eso un viaje estás con la ametralladora disparando se recalienta como ocurre en algunos juegos y que tú notes ese calor y que de hecho tengas que cambiar de arma físicamente porque no lo aguantas claro utilidades bueno o sea podemos sacar pequeñas o grandes un montón pero bueno no es el caso de esta chaqueta o sea se habla de ese tipo de sensaciones no de calor y frío que pero yo en este caso sí que también pudimos probar una vez la chaqueta de B.Haptics yo no sé si te acuerdas Oscar pero bueno al menos era curioso cuando te tocaban por detrás suena mal ¿no? pero cuando te venía alguien y o sea en el mundo virtual y te daba un toque ¿no? esa sensación de que en la espalda no te salgo ¿no? imaginaos con un juego de terror bueno yo ya os digo que ahora mismo mientras no sea una cosa que yo me tenga que poner o sea mientras me tenga que quitar todo 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 y ponérmelo otra vez todo lo veo lo veo muy raspa ¿sabes? ahí hay una resistencia natural a que no se implemente pero bueno todo puede ser que por las mañanas yo me ponga esto y me vaya al trabajo con ello ya puesto ¿sabes? veremos si no yo en mi caso cuando me pongo a jugar suele ser para un rato largo entonces pues ponerte una chaqueta tampoco es yo que sé si fuera el traje completo a lo mejor te da más pereza ¿no? pero como dices ya lo veremos con ganas de ver y esperamos que tenga suerte y que lo saquen adelante para finales de año como comentan y a un precio esperemos que competitivo porque va enfocado al gaming ahora mismo entonces pues nada como decimos estaremos atentos y seguimos con más dispositivos en este caso otro visor del que ya habíamos hablado de él porque se trata del visor que viene con la VR Classroom de Lenovo en este caso es el Lenovo Mirage VR S3 que es el mismo visor que el Pico G2 4K pero digamos con la con el branding de Lenovo y el software de Lenovo para el tema del mundo empresarial porque es un visor para empresas que va a estar disponible en el tercer trimestre según comentan no tenemos el precio de lo que será aquí en España pero hablan en Estados Unidos de cerca de los 400 dólares o menos y es un visor 3-2 sin posicionamiento absoluto y con un controlador para una mano aunque eso sí bueno con la vista o sea con los movimientos de tu cabeza si te quedas fijo mirando o sea estático con la cabeza pues puedes interactuar también con los menús como hemos visto desde el principio de la VR como hacíamos con Gear Via y con Carboar en definitiva pues es un Qualcomm 835 y lo bueno es que tiene las mismas pantallas que bueno la misma pantalla que el Neo 2 que hablábamos en el programa anterior y es curioso ¿no? este movimiento aquí de Lenovo en el mundo empresa cuando bueno por otro lado tiene ahí Oculus me refiero con RIF S ¿no? y Oculus con su Oculus for Business pues al final es competencia digamos ¿no? porque va también a la parte empresarial no sé cómo lo veis vosotros es que a ver empezamos a ver ya empieza a ver un catálogo suficientemente amplio como para que estén ya todos los huecos cubiertos es cierto que se necesita un visor que no sea 6dof o sea un visor estático para ponerle a la gente en sitios donde no tenga que haber una necesidad de seguimiento de tracking de tu cuerpo donde estás por la habitación sino que solo sea para estoy aquí y aquí me quedo y con unas resoluciones importantes ¿no? para contenido multimedia para contenido 360 o sea que vale no me sorprende porque Lenovo es muy industrial Lenovo es de voy a llenar el mercado business to business porque ahí es donde me muevo bien ahí es donde me puedo ir a una línea aérea y se lo vendo como pico me voy a a un a un cine y le vendo algo me voy a una feria china y le vendo 100.000 o sea que digamos que es un mundo que está muy lejos del nuestro ahora mismo y es eso 1920 x 2160 a 75 Hz eso por ojo como las PYMAX 4K 1920 x 2160 bueno y como casi el Rever y Rever G2 que es la misma resolución sí 2160 x 2160 sí este nuevo estándar como ellos mismos como HP habla que que es un salto bueno si no lo habéis probado pues es una resolución que que se nota cuando la prueba acostumbrado a la sobre todo primera generación te he hablado yo con Gabriel que el salto que es pasar del Vive original a Rever yo estoy ahí estoy ahí en la primera generación así que el día que me ponga uno de estos nuevos visores pues no sé se me van a quedar los ojos como platos no los voy a poder cerrar tendrás que volver a hacer todas las reviews que has hecho para actualizarlas pues muchas veces pienso joder yo este juego lo veo muy bien como será verlo pues con un pues con un con el visor de Valve con las Index o con este Rever o con unas PYMAX 5K o 8K que ahora parece que funcionan mejor que los primeros prototipos y al mismo tiempo me da un poco de miedo porque esto es como cuando te compras una tele grande para el salón que ya no vuelves a las pequeñas no eso da lo por hecho yo ahora me pongo las CV1 o me pongo las Vive normales y me sangra la pupila se me salta así hace un ¿sabes? y se me cae pues nada ya llegarán ya me llegarán algún día ya me llegarán que sigan que sigan mejorando que sigan yo ya directamente a la tercera generación o a la cuarta o a en fin ya veremos pues luego lo haremos más de esta resolución luego el tema principal y no queda otra que hablar ahora de software tenemos pues tres noticias y la primera de ellas es un software de capacitación de formación que en este caso es de lo que llaman las soft skills o habilidades sociales para comunicar algo pues bastante útil en el mundo empresarial sobre todo y se trata de un software que que han lanzado y que bueno la empresa ha sido aceptada en el programa ViveX que es un programa de aceleración en el que HTC pues no solo invierte bueno depende del caso pero normalmente invierte pues capital invierte dinero y también les apoya pues con contactos y con conocimiento del mercado del sector y en este caso pues eso han sido aceptados y están ofreciendo su software y gracias a la financiación que han cogido con ViveX pues van a mejorarlo para que sea más accesible y llegue a más plataformas y también se desarrollen nuevas soluciones basadas en su software así que bueno es interesante lo que comentan el nombre de BodySwaps es porque también cuando tú interactúas con esos avatares que controlan ahí una IA inteligencia artificial pues podemos cambiar luego la perspectiva y vernos a nosotros mismos hablando y gesticulando con las manos también acompañando ese lenguaje no verbal para ver y valorar y de hecho la aplicación luego nos puntúa según las características como lo hayamos hecho el rendimiento hostia que te hagan una review de ti mismo eso mala eso gráficamente no está mal narrativamente un poco justo puedes salir de allí llorando la verdad es que de estas aplicaciones ahora presenciales sociales que sí que sean para verte a ti mismo o no depende del giro de tuerca que le quieras dar están creciendo muchas leía leía el otro día la historia de Oculus de esta han hecho una aplicación para poder entrar grupos de apoyo creas una aplicación para un grupo de apoyo pues yo que sé oye adictos a la VR bueno es un grupo ahí de adictos a la VR y hablas de grupo de apoyo y resulta que había un tío la primera crítica que había en Oculus era un cero o una estrella de uno porque decían creo un grupo y me borraron el grupo y nos echaron a todos a la calle digo joder cosa más rara y según ibas leyendo es que el tío había creado un grupo para tomarse cervezas y entonces le respondía al desarrollador diciendo mire usted hemos intentado hacer un grupo o sea una aplicación para que se reúnen ustedes para hablar de sus problemas se llamaba tomemos cervezas esto en inglés beer no sé qué entonces si hay mucha necesidad de la gente de quedar mucha necesidad de encontrar un lugar común dentro de la VR y pues nada ya es cuestión de qué haces con un tío que está dentro de una sala o qué haces con cinco tíos que están dentro de una sala vamos a buscar un negocio ahí a monetizarlo pues boneworks vale saco la cámara que te veas tú y te digo cómo te estás moviendo es un tanto raro porque no es real ni virtual está ahí en tierra en tierra de nadie a mí en el vídeo de presentación me ha hecho gracia que todos usaban Oculus Quest y en cambio pues ahora van a tener el apoyo y la colaboración de Valve bueno pues me ha hecho gracia sin más me ha parecido simpático el detalle que todos tuvieron unas Oculus Quest en el vídeo de presentación de Body Swaps y luego vayan a recibir apoyo económico de no eres el único que cuando lo vio también lo pensó pero es normal ya sabéis esto es así no siempre van a utilizar Bifocus o el que sea oye en la A West tenía todo Cristo Bifocus todo el mundo allí donde había una foto ahí y tal y eso es Product Placement eso es te la voy a mandar y cuando salgas en vídeos por favor sácalas o sea eso es así que sepáis que es así las cosas no se dejan al azar en las empresas así que a lo mejor Oculus está empezando a hacer eso si a vosotros os pagaran y os dijeran sacarlas pues a pasear que habláis con la familia ponerlas por ahí encima que habláis con el trabajo ponerlas por ahí encima que salís a comprar el pan os la lleváis de la mano si os patrocinaran lo haríais hombre ahora mismo más complicado pero todos todo es hablarlo ¿no? esa es la frase todo es hablarlo todo tiene un precio pues más novedades de hardware que tenemos como por ejemplo la plataforma para entrenamiento quirúrgico Osoviar que ha actualizado su software para que sea más realista imaginaros bueno esto es genial para los cirujanos pero yo he estado viendo las imágenes y bueno si eres un poco que no os gusta ver sangre y demás no recomiendo no recomiendo verlo pero claro es que han contado con ayuda de profesionales hablan de pues eso de personas que han trabajado en IA en Microsoft en Apple y bueno incluso hablan de Jonathan Sabela que ha participado en películas de Marvel o de Star Wars entonces pues eso es una experiencia ahora más realista y curioso ¿no? bueno esto es para cirujanos entrenamiento con realidad virtual bueno simplemente era eso aplauso para los sanitarios pero no es mi carrera no podría no no hombre no va orientado para nosotros me estoy leyendo un libro de Ben Delany que es un escritor de el primero que hizo un realo virtual en 1990 en Estados Unidos el primer realo virtual el primer medio de comunicación que habló de UBR lo hizo este tío y él cuenta en este libro que son todas las historias que hubo en los 90 porque el tío se tragó todas era como nosotros que estábamos aquí contando cosas continuamente no existían los podcasts pero había un newsletter entonces el tío lo hacía y en ese newsletter el tío contaba que buena parte de esas cosas iban hacia la buena parte de la gestión de la UBR y de la pasta era militar y la otra médica había muchísimos médicos metidos en el tema de la UBR para intentar todo lo que sea la simulación de aprendizaje todo lo que sea para no tener que tener a un tío que se te está muriendo ahí y sacarle el bazo intentaban continuamente hacer eso tanto ellos como los militares con lo cual el tema de la medicina no nace con la UBR moderna nace con la UBR de los años 80 finales de los 80 ya en los 90 a saco en los 2000 han seguido ellos con sus visores como ellos no tienen problema son como los militares ¿qué vale el visor? 100 millones de euros ponme 4 pues no pasa nada entonces ellos han seguido haciéndolo continuamente me hace gracia como ellos ponme 4 o 7 qué maldad qué maldad hombre hay unos presupuestos en defensa y en sanidad sí sí es una forma pero esto es como esa historia que siempre os contamos de Palmer de cuando llega ya los militares y le dice toma pues me hagas esto y le da el DK1 y se lo pone el militar y dice hostia qué bien se ve esto qué sale y el tío dice 350 dice 350 mil dólares eso no es nada y le dice no 350 dólares 350 y le explota la cabeza al militar y dice que el militar se quedó que pensaba que le estaba tomando el pelo o sea que cuando tienes pasta cualquier cosa te parece bien 350 mil pues vale bien ya pues más más noticias de software tenemos en este caso actualizaciones en diferentes plataformas como es el caso de SteamVR que ha lanzado la 1.12 en el canal público no hablamos de la beta sino ya para todos y de aquí bueno destacar que hablan de corrección del rendimiento de las aplicaciones al activar el asíncrono el ASW bueno yo no he podido probar y no os puedo decir si se nota algo pero bueno ellos lo destacan ahí y de hecho ellos mismos lo dicen al principio destacando mejoras en el rendimiento del sistema entonces bueno pues siempre todas las mejoras son bienvenidas y luego en la parte de de Quest de Oculus Link pues como sabéis Oculus pues sigue trabajando ahí con con el tema de poder conectar Quest para disfrutar de contenidos de PC por cable y han mejorado pues con la PTC 18 de PC si la instaláis en el canal público de pruebas pues trae una mejora de la precisión de la traducción en las posturas predecidas es decir la predicción que hace en los movimientos de nuestra cabeza comentan para que haya una mayor estabilidad visual del contenido bajo rápidos movimientos de la cabeza en contenido cercano hablan la verdad es que no bueno eso es lo que pone ya no sé exactamente a qué se refiere pero tiene que ver eso con la predicción del movimiento lo que hablamos de saber qué vas a hacer para adelantarse eso es esa es la base y lo hemos dicho muchas veces de la realidad virtual moderna porque la potencia que tienen los sistemas actuales no lo tenían antes y antes no podían predecir no podían estar ese cálculo predictivo continuamente que es un cálculo predictivo súper fácil de explicar tu cabeza cuando estás girando la cabeza la cabeza está girando haciendo un movimiento él está continuamente diciendo si estás en esta si este movimiento es así lo normal mientras no se te corte la cabeza ni se te caiga es que tu tu cabeza siga este recorrido ¿no? lo hace tan rápido que si en ese momento tú giras hacia otro lado él sabe tan rápido como calcula y tan rápido como calculan los ordenadores y los sistemas actuales en adaptarse siempre va a ir dos o tres no es que sea futurologo pero él va a ir siempre dos o tres posiciones por delante de donde tú estás y ese cálculo es el que va a utilizar luego para corregir la pose final entonces es muy importante toda esta base de las latencias es lo que ha permitido la realidad virtual en el estado moderno en el que lo conocemos entonces ellos van a seguir trabajando aquí esta parte del trabajo de Abras que ha estado haciendo durante toda su vida que es mejorar las latencias mejorar el el fotón toda la locura esa que no vamos a entrar ahora para no aburriros todo eso forma parte de esto entonces cuando ellos dicen que mejora la traslación la predicción de la traslación es genial es genial porque es mejorar lo presente que ya de por sí era buena yo creo que nadie de los que estamos aquí es capaz de notar cuando el sistema predice mal o sea que es algo que ya empezamos a dar por hecho como 100% que tu cabeza cabeza de tracking tracking de cabeza tracking de manos es otra historia pero de cabeza yo creo que casi nadie nunca hemos tenido problemas con lo cual genial otra de las cosas buenas que tiene este este relay que han hecho es que ya sabe cuando tienes un USB 2 y cuando tienes un USB 3 y eso es importante antes mi placa base era un era un cristo aquí de ahora es USB 2 ahora es USB 3 me tuve que comprar la tarjeta esa famosa la Inatec esa para para que tuviera más puertos USB 3 porque se me acabaron y había uno que no entonces hay una parte de USB que están trabajando también muchísimo y yo creo que eso va a quitar de un plumazo a mucha gente algunos problemas espero y robianos ponernoslo en los comentarios y decirnos que si os está funcionando eso vale y luego del plugin de Windows MR para SteamVR también lo han actualizado han lanzado aquí la 1.1.221 y lo que quiero destacar de esta actualización es que bueno la corrección de la borrosidad en algunos casos de títulos con resolución dinámica es decir que cambie la resolución en tiempo real según donde estemos mirando según que zonas yo recuerdo jugando a Alice que tengo un equipo modesto y es verdad que había zonas que decía se ve muchísimo mejor que otras pero eso ya es cuestión de mi equipo no tiene por qué pasarlo sin tener un equipo potente y arregla este problema de borrosidad con títulos como digo con resolución dinámica como Harley Fallis o incluso el Home de SteamVR y esto es lo que quería destacar de la parte de software también ha habido por ahí otra actualización de Cosmos pública pero no he visto así nada realmente que llame la atención más que fallos y historias no había nada de tracking pero bueno lo comento y ya creo que podemos saltar al bloque de juegos que esta semana pues para mí hay cosas bastante interesantes de hecho una empresa ahí de los 80 que yo estoy seguro que Oscar tú no lo digo por qué perro lo pensé mal que yo también me acordaba de ellos ¿vale? y yo y yo y yo sí pero te iba a decir tú no tienes pinta de ni voz de Millennial bueno no precisamente no pues hablo de Microprose bueno es empresa fundada en el 82 para que veáis o sea yo ni había nacido todavía y ya ya la la fundaron y estuvo activa hasta el 99 que hubo ahí un tema con Asbro y bueno al final ya desapareció y este año pues anunciaron tres juegos para digamos para tradicional ¿no? para monitor y hace poco un cuarto con realidad virtual que es un reboot de B-17 Flying Fortress The Mighty Eight el juego ahora es The Mighty Eight y es para VR ¿vale? con la VR pensado y será cooperativo para 10 jugadores nos pondrá en un bombardero de la segunda guerra mundial pues en este simulador para bueno pues cooperar y llevar a cabo misiones y tal interesante el tema del cooperativo y eso si de momento tampoco es que haya nada nada más que alguna imagen de unas cabinas bastante detalladas que si tenéis curiosidad lo podéis ver a mí me está dando un viaje porque cuando oí la noticia y vio el logo de Micropros de verdad que fue como una patada de esas de ya vi de vuelta a los orígenes ¿sabes? de ese momento Ratatouille de Dios mío he vuelto a mi infancia y yo le he echado le eché claro estaba viendo qué juegos de Microsoft he podido llegar a jugar el Micropros el F-19 me acuerdo de la caja como brillaba del Steel Fighter que era de aviones madre y las horas que le eché yo a esto de pequeño pero las horas o sea madre mía me sabía la cabina luego llegó el Grand Prix 2 juegos que yo he jugado el Grand Prix 2 que ya molaba porque ya no era como jugar al Pit Stop que ellos eran cuatro polígonos o sea cuatro píxeles esto ya molaba y el Pirates de Sid Meier ese le he jugado el Gunship os acordáis del Gunship que ibas con el helicóptero y yo creo que el que más jugué de todos fue el Knights of Sky que de hecho tengo la caja por ahí que es el de la Segunda Guerra Mundial que ya para jugar venían con los códigos para entrar a jugar como era para pirateo ante pirateo tenías que tener como el Monkey Island y todos estos que te venían unas ruedas o un libro y te decía mete la palabra 35 de la página 16 y ya podías empezar a jugar si no no podías jugar o de qué color es esto entonces tenías que darle una vuelta a unas ruedas pues me acordaré toda la vida de esto madre mía pues no ha pasado no ha pasado cosas en tan pocos años condensados que parece que no tenemos tantos años o sea flipante pues de momento no sabemos cuando llegará te imaginas que sacan un juego con los mismos gráficos de bueno pero no han hecho un por hemos hecho un por del Knights of Sky de 1990 al 2020 tal cual un pixel ripet de micropros pues yo sería feliz que os hubiera que decir yo sería feliz vamos tienen el beneficio de la duda por los buenos recuerdos que nos traen así que y a mí la base ya sabes y bueno yo he hablado muchas veces de Left 4 Dead pero es que a mí lo que me encantan son los juegos cooperativos y poder meterse en esa experiencia de tener que tirar las bombas defenderte del fuego enemigo y demás como comentan tampoco queda mucha información ahora mismo pues me llama me llama mucho lo único que eso que imagino será más tipo simulador ahí ya a lo mejor me pierdo un poco yo soy más más arcade estos tíos tenían el GP500 pues anda que no he corrido yo que me iba me iba el cibercafé que había en la esquina a correr con que la gente se bajaba las motos y era imposible porque se las modeaba era completamente ilegal meterse con esa moto en ese circuito pero nos corríamos ¿por qué no saca micropros un simulador de motos en VR? yo creo que bueno me gustaría a la gente este es la primera el primer paso seguro que si les va bien pues se animan se animan es que ya acaban de volver resurgir de las cenizas y ya tienen cuatro títulos aunque solo que uno sea VR pero mira me alegro que por lo menos quieran experimentar o bueno experimentar apostar por sí te pone te pone la carne de gallina como si viniera Atari otra vez ¿sabes? ¿cómo no? sí y luego como os decía a mí también me llama la atención y también me parece una gran noticia pues que vamos a tener más contenido de Star Wars en realidad virtual y en este caso pues yo no sé Oscar si cuando tú estuviste de vacaciones en el parque de atracciones fue el que vale bueno os introduzco un poco y ahora nos cuentan porque si no no vais a saber de lo que estoy hablando y se trata de Star Wars de historia desde el borde de la galaxia Tales from the Galaxy Edge que es una experiencia de realidad virtual basada en Star Wars y en este caso hablan de que tendrá lugar entre los sucesos de los últimos Jedi y el ascenso de Skywalker ¿vale? las películas de Star Wars las últimas y se trata según comentan de una aventura de acción y que tendrá que ver con el centro Black Spire el Octos que llaman y está conectada como digo con el parque de atracciones que es de Disney que está en California y en Florida y lo que comentan ellos mismos es eso que la gente que visite el parque luego podrá ampliar ese mundo en realidad virtual y sumergirse en esas aventuras en teoría no sabemos qué plataforma estará disponible pero entiendo que igual que Vader Immortal llegó a Quest y PC pues es de esperar que también llegue a Quest y PC no hablan en este caso de episodios ni cosas así hablan de aventura diferentes estilos de jugabilidad opciones dificultadas distintas para dar cabida a una gran variedad de jugadores ya seamos veteranos o nuevos que lleguemos y personajes nuevos o emblemáticos de Star Wars y hablan eso aventura exploración en el planeta Batú sí señor Batú el Black Spire todo esto es parte del corazón del Galaxy Age que es una nueva historia no una nueva o sea quien os gusta Star Wars sabéis que viene de los libros hay una tradición también de todo esto pero para los que están fuera del mundo Star Wars todo esto le suena a chino y se creen que que bebe de las primeras películas Tatooine y tal no esto es otra historia distinta pero bueno todo el entramado que está haciendo de expansión del mundo de Star Wars pasa por un parque yo es verdad que es que fui por esa razón o sea yo quería de hecho lo inauguraron cuando estábamos una semana antes de llegar nosotros y nos comimos cuatro millones de personas por centímetro cuadrado pero bueno yo asumíamos que iba a ser una salvajada ojalá ojalá que hagan algo de verdad y no se queden en el Vader Immortal hay gente que sé que también le gusta el Vader Immortal para los que esperábamos algo con ansia de una de un nombre y de una tradición como Star Wars creo que se merece muchísimo muchísimo más o sea no me vale con un Vader Immortal que es una especie como de demo pequeña de ¿cómo podría ser ese wow de ver a Darth Vader y mirar hacia arriba y decirle ala que casco más negro que ni siquiera era negro porque porque en Riffes era no era tan Darth Vader sino que era un Grey Vader entonces necesitamos algo más Galaxy's Edge guay porque tiene una tiene una narrativa interna tiene un montón el lore es brutal también lo que tiene las novelas que están haciendo el puerto espacial y todo eso lo que están haciendo está muy chulo y si hacen un si hacen un un planeta donde puedas explorar donde le puedas meter referencias incluso a y ahora la gente dirá ¿qué está diciendo? pero el Mandalorian ¿no? el Mandaloriano que está lo digo por meter cuanta más gente traigamos mejor si puedes hacer en una batidora todo el mundo Star Wars ya la pude ver ya la pude ver bien bien me gustó me gustó pues como diría el Mandaloriano I have spoken he hablado eso Galaxy's Edge creo que puede ser brutal y ya si me das el halcón milenario y puedo entrar dentro del halcón milenario en VR y puedo despegarlo a la mierda a la mierda a la mierda el mundo real o sea se acabó ahí no salgo ni para ir al baño me pongo una sonda y vivimos ahí yo y muchísima gente daría el salto a la VR pues ya sabéis este año ILMX Love ¿vale? que es el de Lucasfilm y Oculus Studios pues van a lanzar este nuevo título y es exclusivo como os digo de en principio exclusivo de PC y Quest pero siempre hay esperanza mirar que Vader Immortal llegue a PlayStation VR este verano así que quién sabe a lo mejor el año que viene también esto acaba llegando a PlayStation VR yo deseo que se parezcan más a las experiencias gratuitas que sacaron ambientadas en el universo de Star Wars esa en la que estábamos con R2 D2 en Tatooine y te atacaban pues los las tropas estas o la reparación de los drones que sacaron que se parezcan más a eso que al Vader Immortal que me gustó pero me dejó un poco como Oscar frío me dejó un poco como que esto es Star Wars pero podía haber sido Indiana Jones en el espacio aparte de otras cosas pero no que mejoras y los tienes todos seguidos yo es que lo probé ya cuando estaban todos y encima después de verme la última película entonces fue ahí con el subidón que no estoy diciendo que Vader Immortal esté más mal es una experiencia narrativa que está muy bien pero a mí me gustaría que esto que están preparando tenga más acción que parece que se intuye que va a ser así pero que tenga más acción más 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 chicha más chicha que una simple aventurita de explorar unas cuevas y soy el elegido que estaba muy muy visto el guión madre mía de Vader Immortal el guión estaba más visto que el TVO no hagamos spoilers no 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 sale no sale de Darth Vader no hemos dicho nada no nada Vader Immortal te engañan con el título pero vamos que Vader Immortal está bien pero que casi le metes más horas al dojo a luchar con el sable y con los poderes de la fuerza que al juego en sí con lo cual algo falla en el juego aparte de la duración necesitamos narrativas y ahora cuando se ha demostrado que gente como Jean Favreau es capaz de recoger un testigo y hacerte algo divertido como es el mandaloriano yo creo que es vamos a intentar o habría que intentar explicarles que por ser VR no tiene por qué ser una historia chunguilla ni tiene que ser algo de andar por casa sino que puede ser mucho más comprometido y te la puedes jugar que va a ir mucha gente que le damos que nos apetece divertirnos además con ese mundo así que bien pues ya que has hablado de Jean Favreau está colaborando con los creadores de Noms and Goblins y es el responsable que ha hecho la criatura también que parece un mini Yoda el baby Yoda este y llegará este año también este título y ya lo veremos que bueno ya ya hablaremos de él cuando tengamos más información pero Noms and Goblins era un proyecto de los primeros sueños de la realidad virtual que se quedó en una demo todavía sigue que era de las primerísimas y mejores experiencias gratuitas que uno podía tener con la bellotita y tal madre mía yo pensaba que eso estaba olvidadísimo ya estaba en el cajón lo van a secar sí 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 sigue ahí de hecho como está esta persona que ha hecho Mandalorian ¿no? pues es el responsable del personaje protagonista del juego y de hecho hicieron una entrevista hace poco que hablaba de eso de cómo las características para crear este personaje también comparando con el baby Yoda así que bueno será interesante ya os digo cuando tengamos más información mientras no venga Gigi Abrams Gigi Abrams no habrá Robianos seguramente a vosotros alguno os gustará pero yo desde aquí lanzo hago un Patreon lo que sea que hay que hacer Gigi Abrams a tu casa Rian Johnson a lo mejor te puedes quedar pero Gigi Abrams a tu casa la vamos a tener Oscar la vamos a tener vamos cambia de tema cambia de tema otra noticia que que vamos a tener esta semana hoy jueves y vamos a poder conocer pues echar un vistazo como Sony decía a los títulos de lanzamiento de Playstation 5 nosotros teníamos la esperanza de ver algo de VR aunque bueno estas cosas no la esperanza nunca la perdemos o sea sabemos que va a ser compatible con Playstation VR y por qué no tener ahí algo y mostrarnos algo pero quizá lo veamos más tarde bueno la cuestión es que lo han aplazado el evento porque creen que no es el momento como sabéis en el mundo no virtual real se está acabando es el gran apocalipsis si no no pasa nada si la gente lo sabe señores el mundo se está acabando hay que mutar a la realidad virtual hacer la maleta que se acaba entonces pues ya anunciarás la nueva fecha y para que sea un momento más idóneo para esa para esa para esa celebración que al final el que como sabéis Playstation 5 llega en navidad y tenemos muchas ganas de saber qué ocurrirá con la VR ya no sólo con el visor actual que sabemos que será compatible pero queremos saber pues los detalles cómo se puede beneficiar de esa potencia y ocurrirá con títulos antiguos en definitiva pues todas las características y también esa generación nueva que esperemos que suelten algo alguna pista también en algún momento y hablando de Sony también mencionar que como sabéis están los Days of Play que tiene el descuento de 100 euros en todos los paquetes 200 euros nos cuesta Playstation VR si tenemos ya la consola pues ya sólo necesitamos pagar esos 200 y ya podemos dar el salto y han lanzado más ofertas digitales en este caso en Playstation Store de juegos podemos acceder ahí a grandes títulos como Astro Firewall Resident Evil 7 Skyrim VR también Blood and Truth por 15 euros de las que si no lo habéis jugado también lo recomiendo el juego triple A de Sony y también pues como con esta oferta pues como sabéis en Reino Unido publican todas las semanas la lista de de ventas que llaman en este caso de físico ¿vale? de tiendas físicas y pues el juego que viene con el paquete básico que es VR Worlds Playstation VR Worlds pues estaba en el top 10 eso quiere decir pues que pues que algo están vendiendo con lo cual siempre ha ocurrido ¿no? con la repaja que títulos del catálogo de VR pues estén ahí peleándose con con otros que bueno que ya sabéis son todos los demás son de de pantalla normales ¿no? sin VR y vamos para que os hagáis una idea pues eso tenemos ahí Call of Duty Modern Warfare Grand Theft 2.5 que siempre está ahí FIFA 20 ¿no? y bueno esas cosas que a lo tonto Sony antes de que llegue la Playstation VR 2 a lo mejor te vende otro millón de la Playstation VR 1 ¿eh? sí todo dependrá también de la estrategia que sigan con la Playstation 5 ya veremos a ver qué ocurre y esto en cuanto a Sony luego antes de cerrar el bloque de juegos simplemente comentar una buena noticia que siempre que una empresa venda pues X copias y lo anuncie quiere decir que es un buen resultado para ellos y en este caso se trata de False Travel Games que son los creadores de Apex Construct que precisamente Apex Construct su juego ha vendido 100.000 copias y comentan que la mitad en la segunda o sea quiero decir cuando ya salió Quest por lo cual entiendo que bueno que ha sido el impulso de Quest pero hablan de todas las plataformas más de 100.000 unidades en todas las plataformas y eso en su segundo año vendió más de la mitad dice bueno la mitad a mí me gustó ese juego y cuando vi este dato al principio me supo a poco digo esta gente se merecía haber vendido más luego claro empiezas a pensar que es un estudio pequeño con 15 personas y empiezas a multiplicar 20 euros por 100.000 copias vendidas y dices hombre pues tampoco es tan es una pasta es una pasta dos millones de exactamente ya han tenido unos sueldillos esta gente al mes pues bueno que no está mal se me hacía poco pero luego empecé a darle vueltas y dije pues no está tan mal claro aquí estamos muy acostumbrados a juegos que han vendido un millón de copias juegos de monitor que han vendido 10 millones en la nintendo switch pero claro es que la red virtual pues bueno pues sigue seguimos siendo los que somos y no está nada mal vender 100.000 copias de un juego es una risa 100.000 tú le dices 100.000 ventas a Bethesda y te parte la cara 100.000 ventas o sea Bethesda saca un pin y vende y vende 5 millones de pin entonces pero para la VR 100.000 no está no está nada mal a mí se me sigue quedando un pelín corto pero vale quiere decir que ha superado el millón de de dólares de entrada con lo cual bueno es un aliciente para el resto que diga oye a ver si queréis hacer un juego tampoco es un triple A bueno a mí yo es que me cansé a la mitad todo lo que voy a decir me aburrí ya un poquito pero me alegro muchísimo porque es lo que tiene que hacer vender vender por favor vender vender y comprar robianos comprar gastaros pasta que si no esto no tira pues sí y nada os comento unas noticias rápidas y luego ya tú Oscar como es habitual nos dices tú one more thing y ya nos metemos en el tema principal one more thing suena one more thing Dreamback VR esta aventura creada por Conover Conover Gaming de estudio español pues llega el 10 de junio ya está ahí la semana que viene luego Tales of Glory este juego medieval de combate pues abandona el acceso anticipado después de un tiempo ahí que estuvo en Iliaces luego Half-Life Alice lanzó la 1.4 curiosidad ese tema de los líquidos con las botellas que es lo que destaca de esta actualización que cogen las botellas y llevan como líquido dentro bueno es curioso es flipante no no pero mirar en el mundo el mundo surrealista en el este ya que vivimos que te sacan una actualización del juego para meter líquido en unas botellas eso en 2D sería surrealista tú le dices que ha sacado que el último GTA haya salido una actualización para meter agua en una botella y la gente se miraría de riojo como diciendo nos están tomando el pelo sin embargo en la VR los recibimos como si fuera aquello los San Fermines es que aquí el tonto de Gabriel se puso el Half-Life Alice para coger una botella de vodka y una de cerveza y comparar que una tenía burbujas que efectivamente las burbujas sí que subían para arriba que la de vodka no tenía burbuja porque es una tontería pero es tan fascinante al mismo tiempo te mete más dentro no es que a partir de ahora a ver esto no mola porque son estándares a partir de ahora cualquier juego que tenga una botella y el agua no sea dinámica y tenga burbujas la cerveza un punto menos un punto menos a la mierda no puedes hacerlo tío porque ya se ha demostrado que se puede hacer pues sí y luego otra buena noticia Pimax el 8KX este visor nuevo ya sabéis con su resolución 4K pues llega en junio envióse en junio pretenden enviar en junio ya sabemos que puede ocurrir algo y nada Pimax está ahí pendiente de hacer ese evento que hablábamos en programas anteriores y cuando tengamos información pues compartiremos luego como hablábamos también de Magic Leap anteriormente simplemente comentar que Ronnie Abovich ha dejado de ser el CEO de la compañía porque van a buscar a una persona que se encargue de liderar esta nueva etapa orientada como sabéis al mercado profesional empresarial entonces pues nada ya sabéis esta persona que era hasta ahora el CEO pues ya no lo es y esto lo cuenta lo cuenta en el libro de ese primer real virtual que os he explicado antes de cómo cómo termina VPL VPL fue la primera y gran compañía de la realidad virtual antes de Oculus que bueno llega a un punto pues como esto se gasta toda la pasta no tienen ingresos quieren hacer más de lo que pueden hacer la tecnología no acompaña las empresas se quejan hay gente que empieza a romperse en los equipos y no hay solución porque ya no hay piezas lo que sea y se y se hunde y ahí está Jason Lanier el padre de la de la VR que le echan de su propia empresa entonces esto es exactamente igual o sea llega un tío flipa mola todo se gasta el dinero si Palmer se gasta el dinero y llega alguien por encima que dice perdóname ahora vamos a hacerlo mejor ahora vamos a hacerlo profesional ahora vamos a dedicarnos en vez de a vender humo a vender gafas que es lo que les ha pasado Magic Leap y a este le han dicho pues mira le han impreso una una ¿cómo se llama eso? una ballena de esta de juguete se la han puesto encima de la mesa con unas ruedines y le han dicho te montas en la ballena y si no te importa cierras la puerta ahí cuando al salir y adiós un traje de marinerito y porque vamos este hombre yo después de esto no sé qué luego esta gente se levanta en Estados Unidos estos son los que luego a la gente se le olvida por esa esa la gran educación del fracaso que tienen allí cada vez que fracasas te hacen más fuerte lo que pasa es que este fracaso duele un poco yo es que no le daría ni la paga de mi hijo a este hombre ojalá que consiga algo lo último que quería comentar es que Squirt o Gargantua este juego de espadas un poco bueno iba a decir surrealista pues sigue sigue estando previsto para este verano para Playstation VR y han cumplido un año desde que llegó a Quest también y han añadido una sala previa para socializar con ocho personas antes de lanzarte en partidas cooperativas de cuatro personas y también dos armas y llegar pues el soporte de mods que ya estaban beta en PC y nada yo luego os digo en verano llegará a Playstation VR y ya es tu momento Oscar antes de que entremos en el tema bueno cuando quieras lo voy a hacer con la boca son las idiotecas luego morcines cosas que se le escapan a Ramón ahí entre las las rejas esas que echa para pescar bueno pues en la red se le escapa y hoy hemos publicado hoy ha sido esta mañana es verdad ayer por la mañana ayer por la mañana ayer por la mañana publicamos un un artículo que era date un viaje por una patente me apetecía explicaros Robianos cómo funciona una patente entonces elegimos la última patente de Facebook por lo que llevaba y por la cosa que proponía que es un visor completamente extraño completamente extraño y es que puedas quitarle el facial enorme que sabéis que llevaba y que se lo puedas quitar en cualquier momento para dejar la vista libre periférica entonces eso dicho por la misma Facebook en la patente dice lo que queremos con este visor es que la gente pueda utilizar cualquier tipo de accesorio un volante de carreras pone incluso que lo pone es raro un volante de carreras un bolígrafo un teclado de la vida real en la vida real pero que cuando alces la vista la frontal de tu vista sea virtual con lo cual puedes tener varios monitores por ahí flotando el juego lo que quieras pero vas a poder utilizar cosas de la vida real para que eso funcione tienes que echarle una capa de cemento armado a las lentes para que nos reflejen claro o tienen que ser dos reflectores de 100.000 vatios para que no le importe la luz que hay alrededor pero bueno ellos están trabajando en eso o lo tienen patentado que esté patentado no quiere decir ni que esté hecho ni que esté presumiblemente en las tiendas en un en mil años no se sabe pero es lo que han hecho así que si os queréis dar una vuelta por lo que es una patente que es el viaje es divertido cuando alguien te lo cuenta es un coñazo absoluto cuando te tienes que tocar yo lo he pasado fatal leyéndolo pero bueno todo en pori para divulgaros robianos para que lo veáis mascao ahí lo tenéis vale y ese es mi Warmore no hay no hay mucho más pasamos si queréis a hablar un ratito de la noticia del día o ya hemos ya una hora de podcast yo solo quiero comentar de la patente que precisamente yo mi rifese le quité la pieza esa de el facial y me hice un mod ahí que lo comenté en un hilo del Half-Life y yo a Torroviano le gustó la idea porque él también le molestaba pues como a mí no me terminaba de convencer pues eso la sujeción de rifese y y eso yo tuve que hacerlo algunas cosillas para que no entrara al brillo de lo que hablan entonces pues bueno me llamó la atención a ver la patente de que yo era un poco así y la verdad es que solo os digo que si tenéis curiosidad hay un modesta rifese bueno mandadnos un comentario y os digo donde lo podéis leer porque yo es que para mí entonces la experiencia es como si jugara con Playstation VR tampoco voy a ser exactamente igual pero para que me entendáis de mucho más cómodo de lo que tenía antes oye pues si lo hiciste antes a lo mejor después de denunciar entonces así el mundo de las patentes funciona para unas denuncias de miles de millones para eso tenía que haberlo registrado ese es el fallo ese es el fallo Robiano registrarlo todo por favor vamos al día vamos vamos pues ir calentando las guitarras ir calentando las cuerdas que se acerca una nueva etapa más en los visores de realidad virtual que llegan al mercado esta vez el HPG2 de Rever nos cogió por sorpresa algunos en su momento seguimos intentando ver lo que era con esos pequeños vídeos que iban saliendo hasta que ya apareció y empezamos a hablar todos de él era un visor 2160 por 2160 exactamente igual que las Rever antiguas pero dicen ellos que han quitado algo de la pantalla en la charla del Awe nos lo contaron han quitado algo que tenían dentro de la pantalla o sea entre la pantalla y la lente que había un cristalito o algo así pues lo han quitado porque dice os hemos oído se veía fatal lo hemos quitado vale guay no nos han oído igual que decíamos queremos más resolución no en eso eso parece ser que no nos han oído pero sí que nos han oído cuando decíamos hombre el tracking de Windows es el peor con diferencia de todos los tracking que hay no el peor tracking de la historia porque eso sería un carbón o algo así no el peor tracking dentro de los tracking que hay y entonces han dicho venga vamos a echaros una mano y vamos a poner dos cámaras no entiendo la decisión de no poner la quinta cámara ahí en la parte frontal arriba porque los mandos solo los vais a poder usar como todos sabéis robianos allá donde las cámaras puedan ver el mando entonces una de dos o colocas más cámaras o acabas teniendo mandos con el aro ese del tamaño de un gorro mexicano para que se vea a todos lados cosa que no mola mucho porque al final te sacarías un ojo continuamente entonces ahí hay un equilibrio al que parece ser que ellos han querido llegar unas cámaras esas camaritas que parece que sean de las de las surface dicen que pueden ser que a ver estas cosas hasta que yo animaba en virtual pizzas a que el primero que se la compre que la desmonte y nos haga unas fotos y nos las mande ¿vale? todo por y para la ciencia pero bueno eso está está por ver que lo hagáis no esto es medio broma si alguno lo quiere hacer bienvenido pero no luego no digas es que es que me dijeron en real o virtual y me sobra una pieza y me sobra una pieza claro lo que montéis es montarlo de la misma manera que empezáis a ver si vais a quedar ahí tuertos o medio ciegos bueno Rever G2 eso de G2 sí que ha dado a hablar mucha gente se ha quejado es que claro estáis criticando siempre estáis esperando que sea el punto 2 las cosas tienen una razón cuando llamas 2.0 pues es 2.0 pero a la generación anterior la generación 1.0 es la Rever 1.0 no es las CV1 ni es las DK1 entonces yo creo que la primera pregunta que os puedo hacer a los dos es ¿creéis que está justificado un cambio de nombre a G2 redondo con el salto de Rever a Rever? déjame que haga mi típica más que nada porque estoy seguro que habrá más de uno que a lo mejor no recuerde y de recapitular ya dices tú la resolución ¿vale? los 2.160 por 2.160 pero eso como recordáis en el programa anterior hablábamos de que habían salido unas fotos que se filtraron del usuario Working Cat de Twitter pues al final era ese el visor ¿vale? o sea lo que hablamos en el programa anterior lo hablamos bien ¿vale? porque era el mismo visor entonces este visor al final como sabéis este nuevo stand de la red virtual que se llama HP tiene las 4 cámaras que comentaba Oscar 2 frontales y el añadido y el añadido de una en cada lateral todas están apuntando un poco hacia abajo ¿vale? entonces por eso lo de la quinta cámara que comentaba Oscar que cuando haga el movimiento con el brazo más hacia arriba ¿no? pues puede ser que haya ciertos problemillas pero hasta que no lo pruebemos no lo sabremos luego otra de las cosas que mejora es el audio como sabéis con los auriculares externos creados por Valve similares a los de Valve Index y luego la calidad del visionado a través de unas lentes diseñadas por Valve esto también como pues eso el punto dulce y todo este tipo de características para ver nítido de forma más fácil en un mayor amplio en ese punto dulce y luego el confort porque lleva el sistema de sujeción que también es similar a Valve Index creado también por Valve y ya os digo 114 grados de FOV que es el mismo número que compartían con la G1 o sea con Reverb el anterior entonces en este sentido no habría una mejora y eso va a 90 Hz las lentes en principio son de Valve pero se ve que parece ser que siguen siendo Frendel tiene ajuste por distancia interpupilar y en este caso los controladores como veíamos la otra vez cambian a ese diseño que tenéis un GIF muy bueno que se puso en la noticia de ver como estuve toda la tarde para hacerlo darle valor que no me ha gustado de eso de los Morph es verdad que es un Morph raro pero bueno pero si te daban una idea eso y eso y este visor que llevará los controladores incluidos los controladores de movimiento estará disponible en otoño vale otoño las fechas que barajan ya se puede ver comprar en Estados Unidos a través de la página Steam o de HP o otros distribuidores y su precio es de 599 dólares incluye un cable de 6 metros que mejora el que había mucha queja del modelo anterior y nada esto básicamente es el resumen según hablan también otros detalles que surgieron luego es que la precompra que hablamos que está allá en Estados Unidos llegará a todo el mundo en teoría este mes o el que viene no sabemos todavía desde España el precio que va a tener imagino que que si van a abrirlo en junio o julio pues pronto pronto lo sabremos y luego también el tema de de que habrá modo para para que funcione a 60 Hz que esto yo también ya lo hacía Windows MR vale en su software podías ponerlo a 60 Hz y a la mitad de la resolución hablan también los controladores los podemos utilizar con cualquier visor de Windows MR como llevan los mismos leds y tal pero no saben cuando los venderán por separado de momento se centran en sacarlo y ya ya veremos y otra cosa interesante que comentaban y esto fue en una como se dice en una sesión de AMA de estas te preguntan lo que era en Reddit dicen que no tiene sensores capacitivos lo cual pues pierdes un poco ahí el tema de bueno como sabéis con los touch si pones el dedo en el stick pues luego tienes el puño cerrado y si lo levantas pues se hace el ok con la mano ese tipo de detalles pues eso no va a estar pero bueno tampoco es algo muy traumático no pero es surrealista porque eso está y se sabe y cuesta cero y encima Unity Unreal todos te dan ese claro entonces entonces ¿por qué quitarlo? ¿por qué quitarlo? bueno quitarlo ¿por qué no ponerlo? pero sí y en este caso el grip que es analógico que eso está bien porque es que antes era sí o no ¿vale? o sea bueno entendáis ahora es ya el recorrido que tienen como los touch como cualquier otro controlador que no sean los Windows MR pero bueno así de primeras muerte al touchpad el touchpad fuera eso eso también la mierda adiós touchpad el tío que lo inventó estaba borracho aquel día le había dejado su mujer y dijo voy a hacer que el resto de la humanidad sufra como sufro yo y inventó el touchpad pues y ahora ya repite la pregunta porque ya se me olvidó pues la pregunta viene a decir más o menos que después de todo lo que has contado puede haber diferencias con el reverb original y si esas diferencias que hay con el reverb original merecen el nombre de 2.0 o G2 para porque el marketing robianos gente que acabáis de llegar a este podcast que nos escucháis por primera vez aquí el marketing siempre lo hemos dicho tiene mucho peso y sabéis que tiene mucho peso y si llamas G2 a algo es porque es la segunda evolución de algo ¿merece el nombre de G2? Así que empieza tú Gabriel Pues mira yo vengo a decir que el señor Elon Musk ha llamado a su hijo XAE A12 es decir la gente le llama a sus creaciones como le sale de la punta a la nariz pero eso no significa que los demás tengamos que aceptar pobre chaval pobre chaval sí bueno eso no significa que si HP ha decidido ponerle a su visor Revert G2 esto sea una segunda generación ya podemos entrar en la discusión si es que estamos en la tercera en la uno y medio o en cual pues es un nombre porque como ha dicho Oscar que quiere vendernos que vendernos un concepto que estamos en el nuevo estándar en la nueva generación o en la nueva normalidad de la VR yo las especificaciones de hardware no las veo tan revolucionarias como para poder afirmar que estamos ante un salto de generación aunque también habría que definir que es un salto de generación la Nintendo Switch es un salto de generación con respecto a la Wii U o es un bajada de escalón a una generación anterior como lo vemos ¿quién define lo que es una nueva generación? porque las consolas parece que estaban bastante o estaba bastante fácil pasamos de la Playstation 3 a la Playstation 4 y la Playstation 4 Pro ¿qué es? generación y media 2.3,5 cuartos ¿o en qué? las cosas estaban difuminando en los PCs ¿cuándo cambiamos de generación? ¿cuándo mejora el procesador? ¿cuándo mejora las gráficas? ¿cuándo de la realidad virtual? que todavía estamos en terrenos pantanos o definiendo un poco esto ¿en qué generación estamos? ¿en la 1,5? ¿en la 1? hay gente que dice que estamos en la 2 y que esta sería en la 3 y que las Pimas 8K ya serían pues bueno no sé un universo aparte yo no lo tengo claro excepto una cosa que es lo que ha dicho Oscar que el nombre es Marketing que el nombre es Marketing que el producto estará bien mal regular pues ya lo veremos sobre el papel pinta muy bien pero el nombre es Marketing yo en mi caso creo que que a ver un nombre tenían que ponerle y tenían que distinguir del anterior llamémoslo el primero a este nuevo llamémoslo el segundo con lo cual pues a ver G2 es verdad que suena generación 2 pero yo lo veo como el nombre como una iteración nueva de hecho se dieron cuenta de que tenía fallos vamos lo que yo entiendo y han corrido rápido porque es que en menos de un año pues aquí tenemos ese Reverg 2 yo no creo que esta sea la tónica o al menos no lo ha sido desde 2016 el tener un visor cada año pero sí que es verdad que bueno Oculus sacó Riff S y está por ahí como sabíamos ese posible QSS que a lo mejor pues sea la tónica o sea lo que se lleve ahora el sacar iteraciones mejorando pues a lo mejor no es un gran salto de lo que nosotros podríamos catalogar a una generación que esto ya depende de cada uno de las expectativas que tenga pero a mí me parece que yo el nombre sí lo veo correcto porque es que al final se trata bien como dices tú de marketing y de diferenciar yo ahí lo veo el nuevo estándar de la red virtual pues sí en muchos puntos sí en resolución lo es en tracking pues habrá que ver habrá que probarlo y en el resto de cosas pues tiene pinta de que sí por las bondades que se hablan de Valve e Inder yo sí lo veo ¿lo veis como para dar salto? teniendo Reverg es decir vendo Reverg y me compro Reverg 2 hombre eso ya es más complicado sobre todo dependerá también de si como hablabas hablabais de si eres sin Razer o sea si juegas que no utilizas los controladores pues ahí ya no yo creo que depende si según la distancia de las pupilas que tengas y tal pues no no creo que necesites pero si vas a jugar y tal es que ahora mismo viene a cubrir un mercado que es que decías es que el salto de Reef S de 450 euros a Valve Index ¿no? que son 1000 euros pues claro era en plan solías recomendar oye pues cómprate Reef S ahora ya con este nuevo player es que o sea ya la cosa cambia yo ya diría oye estate atento primero a este y decide ¿no? pero si tienes Reverg saltar pues yo creo que depende de eso ¿no? bien a ver porque estas preguntas que nos hacemos nosotros son las preguntas que os ha dicho vosotros rodeanos pero es un visor que yo me compraría es un visor que ya tengo algo de realidad virtual salto a él hombre yo a Gabriel ya que te tengo aquí te diría pues tú sí claro porque tú estás ahora mismo joder de cabeza estoy en la jurásico claro estás en la era de piedra pixelada entonces el salto pues sí claro luego también hay que pararse un segundo y decir es un visor que tiene SteamVR está por ver que sea SteamVR yo es la gran pregunta que me estoy haciendo que sea SteamVR nativo que puedas jugar directamente o que necesites la capa por encima de Windows Mixer Reality y que luego lo reconozca SteamVR a mí me gustaría saber por qué Valve está ahí y Valve no creo que haya dicho que haya permitido que haya algo entre SteamVR y el visor ¿no? entonces si Valve se mete ahí es porque está SteamVR muy fuerte ¿no? con lo cual sería muy buena muy buena noticia para la gestión normal hay una cosa que a mí no me gusta nada y es la la casa igual que la de Oculus le tengo cierta tiña pero la peor la casa de Windows Mixer Reality me pone a ver lo peor es el planeta rocoso de Pimax que me ataca la bola ese sí que me luego el Windows Mixer Reality tiene un punto que sí que es muy pues muy mediterráneo limpio limpio dominoso aburrido como el solo ya lo puedes cambiar ya lo puedes cambiar vale vale pero bueno que fue una de las cosas que nunca me ha gustado y luego eso el tener que poner capas y capas donde esté un juego nativo en la que sea ¿no? yo juego a Elite Dangerous y ¡plap! me salta directamente nativo Oculus juego a E-Racing y ¡plap! me salta nativo Oculus ¿no? pero si juego a otro juego pues me tiene que salir nativo SteamVR entonces eso para mí es la gran la gran pregunta ¿qué tal va a ir de rendimiento? luego tienes que ver también qué ecosistema te gusta y aquí es donde empieza a haber problemas y que van a seguir los problemas mientras Oculus sea un sitio cerrado con invitación ¿no? mientras Oculus no puedas ser nativo también en las demás igual que SteamVR es nativo en Oculus que Oculus no fuera nativo en SteamVR o sea que los visores que una Rever pudiera cargar juegos de Oculus yo eso todavía lo considero todos muchos de nosotros lo consideramos un gran error y eso es lo que a mí yo soy muy usuario de Oculus por los juegos exclusivos y aplicaciones y claro a mí me gustaría jubilar mi Riff S y dar el salto pero claro de momento estás atado ahí a ese Facebook Oculus Lenovo cuando eso salte yo creo que habrá habrá más posibilidades por eso que Rever me parece muy buena opción para todos aquellos en los que os habéis quedado en un Riff normal o en un Lenovo normal y queréis dar el salto genial será un salto enorme también claro será un gran salto pero es un salto natural de generaciones eso sí que lo veo más natural el más justificable por precio que no que la pregunta es tengo unas Odisei tengo una Riff S doy el salto eso es claro empezamos a preguntas tan particulares del uso que le vayáis a dar cada uno si eres Sin Racer faltan pruebas a ver cuidado que no hemos estado haciendo que no las tenemos nosotros todavía si luego nos la ponemos y nos pasa como Odisei Plus que dices esto no mola a lo mejor lo que ganas para el Sin Racing y para simuladores no es tanto te crees que vas a poder leer las letras de los cualquier tipo de control del avión y resulta que todavía no con lo cual pues oye para verlo un pelín mejor pero sin llegar a verlo pues a lo mejor no mola todavía no lo sé grandes incógnitas hasta que no lo probemos Robianos hasta que no lo tengamos en el laboratorio y le pasemos nuestro ISO no os podemos decir mucho más si os dais cuenta a mí me pasó y creo que les pasa a cualquiera habitualmente en los foros la gente pregunta oye me quiero comprar un visor de virtual tengo esta horquilla de precios pues 500, 1000 ¿qué me compro? y es dificilísimo dar una respuesta porque las opciones son ya tantas es decir yo por ejemplo que tengo las HTC Vive primeras que pues bueno funcionan muy bien pero ya son pues bueno están jurásicas de resolución pues ya son poquita cosa pero claro las estaciones base me funcionan perfectamente ¿qué hago? ¿me compro estas HP por 700 dólares euros o me compro las Valve Index que aprovecho mis estaciones base que sé que tienen un buen posicionamiento de Cosmos claro la verdad es que de Cosmos lo tengo un poco olvidado porque para mí es un producto que existe en algún sitio pero como no conozco a nadie que lo tenga ni que lo haya probado en profundidad oye es que es una sonda es una sonda que va por el Cosmos cada vez está más lejos de la tierra existirán y serán un buen producto pero como no sé dudo que haya alguien en España que las bueno sí alguno hay porque tal pero no sé no es un producto que yo ponga el ojo pero por ejemplo por comparar que es que además Valve está también detrás de estas HP que me compro yo por 700 euros por prácticamente el mismo precio estas Reverse G2 o las Index pues la respuesta bueno si esto lo pongo en un foro habrá 512 mensajes y no llegaremos a ninguna conclusión sobre todo porque estas las hemos visto es que no es nada fácil no es nada fácil porque hay buenos productos de marcas pues bueno que en las que confías en fin no quiero nombrar otras marcas en las que hay algunos no confiamos pero que tienen unas características parecidas o similares y en que va a estar la diferencia que me va a hacer a mi inclinarme la balanza de un lado a otro pues yo cuando hace no sé cuando hace 3 años yo me quise comprar un visor ingenuo de mi entre comillas me decanté por las HTC porque estaba Valve detrás de alguna manera y estaba convencido de que iban a sacar un Half Light 3 bueno llegó 3 o 4 años después o 5 pero durante un tiempo estuve muy arrepentido y estuve una temporada sin comprar productos en Steam enfadado con Val digo mira yo me compro unas gafas por vosotros y no sacáis ni un juego de la app de la app sí sí aquellos 3 juegos prometidos se han quedado en 1 y 2 años más tarde de lo que prometieron pero este ahora mismo el escenario es diferente estamos hablando de un visor ReverHP que no tiene nada que ver con nadie de generación de contenido sino que es un visor que tendrá su recorrido profesional perfectamente establecido porque ya están en ello pero luego se han acercado a Valve para decir oiga usted no le importa a usted dejarme la puerta abierta para poder entrar a los juegos porque aquí también se puede liar para lo que decimos todos cuando esto explote yo quiero estar ahí bien ellos seguramente estén diciendo vamos a empezar a posicionarnos como marca o sea que son visores tipo los portátiles hace muchos años los portátiles eran solo dos estaba ThinkPad y VM y poco más y de repente ahora hay portátiles de todas las marcas Lenovo HP Fujitsu entonces ese tipo de mercado masivo yo creo que es el que HP está metiendo baza por eso que hay una parte de dinero hay una parte de es que me quiero gastar cuanto menos mejor bueno pues hay unos visores que te podemos recomendar ahora tengo un poquito más porque quiero ir un poquito más de calidad de visionado bien pero se te va a caer por el camino a lo mejor que no puedas jugar a ciertos juegos digamos legalmente oficialmente bueno bueno legalmente tienes el hack de Revive pero hay juegos que a lo mejor no funcionan o al principio bueno pero que no es de forma nativa bueno lo tienes ¿no? tengo mucho mucho dinero y no me importa tal pues oye también tienes Index soy hijo de un jeque árabe pues tienes Barjo pero Barjo no está pero tiene o sea a ver ahora mismo hay posibilidades yo creo que recomendaros os podemos recomendar dar en el clavo eso está más complicado pero también lo bueno de esto es que ya empieza a haber mucha comunidad detrás empezáis a ser muchos rovianos con visores distintos con lo cual además sabéis recomendar muy bien no insultáis a nadie soy gente muy decente con lo cual preguntar sin miedo y cuando tengamos la Rever os diremos exactamente para qué tipo de público puede ir en base a las referencias que encontremos claro 699 dólares también hay que ver luego perdón 599 dólares también hay que ver si realmente lo que habláis antes es de 100 euros o aunque se traduce no no sabemos el precio en España todo hay que esperar todavía y yo lo que hablas antes de o sea de cara a los contenidos y de compra a Rever ves como dices tú yo me gustaría que se cargara en el plugin este de Windows MR que al final es una capa ahí por en medio y yo recuerdo al principio sobre todo cuando probé el de el Acer el Acer Windows MR y con un equipo más modesto que se notaba yo ejecutaba Superhot con SteamVR con la capa de Windows MR y lo ejecutaba de forma nativa en el en el store de Windows y la diferencia es que se notaba se notaba pero que lo notaba yo sin ningún medidor de frame se notaba exagerado y claro esto lo han ido mejorando estamos hablando de que han pasado dos años ya lo han mejorado bastante pero eso que al final una capa por en medio pues ya sabéis no mola así que OpenXR es ese estándar que viene a simplificar la vida no solo a nosotros sino también a los desarrolladores y que Oculu está detrás y yo creo y confío al menos esa era su intención hace ya unos años de de que su tienda fuera se abriera ¿no? entonces pues pues ya veremos que lo vean nuestros ojitos nunca mejor dicho porque sería una muy buena noticia para todos pero yo eso solo quería decir que que eso que para mí Reverb G2 es una gran noticia y ya para cada uno será si es generación nueva o no eso ya es personal pero yo creo que es un paso firme y que cuanto más gente venga hay más más oportunidades y más cosas que al final eso necesitamos también más más visores para elegir sí señor sí señor sí señor en este comando comando G os acordáis comando G comando G el año viene el G3 el año viene el G3 eso es y entonces ya los unes entre todos y sale cuando se unían ellos y salía el robot bueno pues este comando G que ojalá ojalá tenga su recorrido porque además así las marcas también se lo merecen si hacen una apuesta bueno que no se convierta en un cosmos y que no se convierta en algo raro seguramente la gente de SeenRacing le dé mucho uso la gente de los simuladores el mundo profesional y oye que es que mola es que es bonito a ver si empezamos a hacer visores bonitos pequeños y manejables y ojalá que el tracking vaya bien ahí para mí va a estar el truco como el tracking esté bien para adelante como el tracking sea un poco rollo el tracking cumple va a ser va a ser la caña este visor sí señor sí señor así que nada pues un saludo Robianos hasta aquí llega la hora virtual un poquito más siempre de una hora donde hemos hablado de muchísimas cosas poneros los comentarios por favor seguirnos suscribiros darnos abrazos lo que vosotros necesitéis vale somos gente muy agradecida y sin vosotros sabemos y sabéis que no somos nadie así que seguir seguir haciendo comunidad y hablando de VR que es lo que se necesita nos vemos en el siguiente podcast muy bien pues por mi parte igual muchas gracias a todos y hasta la semana que viene adiós hallo chau chau ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!